y aquí ya tenemos haciendo lo que es la el pre jurado y vemos que movemos que mueven a sandra colorado al medio tenemos a paulet que en un principio estaba posicionada de tercera o quizás si de tercera y creo que la están moviendo un poquito para la quinta o sexta pero esto creo que sigue manteniendo en el top 5 aquí vemos a sandra espectacular su posición vemos como como tiene la gota vino muy mejorada bueno ya venía mejorada en texas la semana pasada aquí ya estas son las chicas que sacaron del top 8 10 bueno deberían de ser 10 pero sacaron 8 perfecto están haciendo todas las comparativas sandra está espectacular el bronceado todo paulet vino mejorada también de la última vez bueno yo la vi en persona en tu pelo cuando 15 se clasificó para el míster olimpia y ahorita se ve mucho mejor se ve más más delicada este mejor la línea todo todo está mucho mejor bueno punto y punto y vuelve a sacar el punto otra vez y se van viendo mejor aquí ya les pide que se echan para atrás un momentito van a creo que van a sacar el top 5 ahora bueno vienen primero estas chicas que son las que quedaron fuera del primer llamado del field cloud vamos a ver más pasar aquí tenemos otra vez aquí está el top 4 del top 4 no sacaron el top 5 sino el top 4 estamos cuando la ganadora y vemos que tenemos a sandra colorado en ese top 4 de vuelta al lugar que le pertenece la última vez en texas no fue también de este los jurados fue distinto pero aquí tenemos a taylor mannion sentado y está en el top 4 sandra espectacular realmente es de las que de las que más me gustan ahí ahí la que está de en la izquierda de ella no no me parece no me gusta para nada no está tan bien no sé ni siquiera como como llegó a estar ahí en el top 4 las otras dos pudiéramos decir que sí sobre todo la de rojo la de rojo está bonita pero bueno si me preguntan a mí mi preferida y mi favorita de sandra obviamente así que creo que que este es el día de sandra creo que vamos a tener a sandra nuevamente llevándose el primer lugar aquí este es el prejurado ya volvemos con más